En el programa Nacional de Inteligencia, fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada, se realizaron 12 cateos, donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Desde el primer momento del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, instruí al Secretario de Seguridad Ciudadana para que se coordinara con la Fiscalía General de Justicia, y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación. Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables. Atrapan a los sicarios que atacaron a Ciro Gómez Leiva, chayoteros, increíble, pero chayoteros se quedan callados tras esta noticia, ya que acuérdense que estaban culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que según eran seguidores de AMLO los que atentaron contra la vida de Ciro Gómez Leiva, sin embargo, hoy se les cae todo este teatro y nada sincronizado, y se han quedado mudos ante estas declaraciones, y sobre todo, al haber atrapado a los criminales responsables del atentado contra Ciro Gómez Leiva. De esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a esta transmisión, gracias a todos los que se están sumando al chat, bienvenidos, y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Atrapan a los sicarios que atentaron contra la vida del periodista Ciro Gómez Leiva, y hoy chayoteros se quedan en silencio, acabamos de escuchar las declaraciones de Claudia Sheinbaum, y es que tras el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, a mediados de diciembre en la Ciudad de México, se realizaron diversos cateos simultáneos, en los cuales se detuvieron a 11 personas, aunque en un momento se había informado que habían sido solo 10, no se determinó que fueron 11 personas, y así lo dio a conocer la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de Twitter, se señaló también que como parte de las investigaciones, se llevaron a cabo 12 cateos en varios puntos de la Ciudad de México, durante la madrugada de este miércoles 11 de enero, lo que derivó en el aseguramiento de una decena de sujetos cuya identidad pues no fue dada a conocer, en estas diligencias participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o la SSC, y también de la Fiscalía de la Ciudad de México, con apoyo pues en del Centro Nacional de Inteligencia, o el CNI, aunque no se detallaron las alcaldías o colonias donde se llevaron a cabo estos cateos, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá impunidad por estos hechos, y por su parte el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pues informó que se dará una conferencia de prensa en la que se iban a brindar mayores detalles sobre los resultados obtenidos, y de hecho pues aquí está que vemos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México aseguraron dos vehículos relacionados con la célula delictiva que presuntamente atacó el periodista Ciro Gómez Leiva, y aquí lo dice Claudia Sheinbaum, en continuidad con las investigaciones del ataque a Ciro Gómez Leiva, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, aseguraron dos vehículos relacionados con la célula delictiva. Uno de ellos participó en la huida de los agresores y no va a haber impunidad. Y con esto pues Claudia Sheinbaum les calla el hocico a todos esos personajes que dijeron que esto fue planeado por el presidente, que culparon al presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciando un lado sincronizado, desmedido, con puras mentiras y fake news, tratando de engañar a los mexicanos para hacer creer que todo esto es por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya se comprobó que no. Inclusive no solamente eso, sino que aprendieron a los sicarios. Y vamos a ver esto, miren, aquí está. Las autoridades, véanlo ustedes, las autoridades de la Ciudad de México presentaron los avances de las indagatorias por el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido en diciembre del 2022. Y ahí está la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México informaron que tras un operativo en el que se catearon 12 domicilios, se detuvieron a 11 personas relacionadas al caso y se aseguraron diversas armas. Aquí está, dice la jefa de gobierno que las investigaciones continuarán y que no habrá impunidad. Aquí vemos lo que declaran sobre la posibilidad de que los detenidos y presuntos responsables pertenezcan a una organización criminal tal como el cártel de Sinaloa. El Secretario de Seguridad Ciudadana detalló tendremos que determinar si pertenecen a una célula criminal mayor lo que es que pertenecen a una célula de la Ciudad de México y del Estado de México porque estaban indagando que supuestamente pertenecían al cártel Sinaloa pero todavía no lo han determinado pero van a seguir las investigaciones. Y es que aquí vemos lo que se realizó, ahí está, resultados del operativo 12 cateos detenidos 11. Conteo general del asegurado, pues ahí lo dicen, véanlo todo lo que aseguraron. Fueron detención de nueve integrantes de esta célula criminal, entre ellos Paul Pedro N., identificado como su líder y la persona quien presuntamente coordinó y participó en la agresión directa al periodista, así como dos de sus acompañantes el día de la agresión tripulantes del vehículo color negro lo cual da los 11 detenidos. Y aquí está, según el líder, es un tal Paul N., al que aprendieron. Y de este lado podemos ver cómo, pues ahí fueron 12 domicilios cateados, 3 sin asegurar, de igual manera 11 detenidos, 7 armas cortas, un cilindro silenciador para arma corta, 4 armas largas, 2 granadas de fragmentación, más de 150 cartuchos útiles de diversos calibres, más de mil dosis de droga, 4 básculas grameras, 8 vehículos, uno de ellos blindado, 5 motocicletas, nada más para que ustedes vean, diversos dispositivos electrónicos y de comunicación, documentación diversa, y animales exóticos, perros, lobos y hasta un mapache. Esto fue el resultado del trabajo que se realizó, pues en conjunto con la SSC, o la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la misma Fiscalía de la Ciudad de México, así como también de la Fiscalía del Estado de México y Claudia Sheinbaum, pues en conjunto con ellos para lograr determinar y capturar a estos 11 delincuentes. Y ahorita se está investigando si pertenecen al cártel de Sinaloa o si solamente pertenecen a un cártel que opera tanto en la ciudad como en el Estado de México. Chayoteros, no han mencionado nada al respecto, lo que sí es un hecho que Claudia siga haciendo su trabajo y con esto les cayó el hocico. Atrapan a los sicarios que atacaron a Ciro Gómez Leiva y chayoteros se han quedado mudos. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.